Una persecución de película protagonizaron delincuentes y policías en Malvinas, Argentina. Todo comenzó cuando los delincuentes robaron a punta de pistola este auto Peugeot 207 Negro en Tortuguitas. La víctima llamó al 911 y ahí empezó el despliegue policial. Un patrullero del comando de Malvinas, Argentina, avistó en Lavallol y Palpa el auto robado y ahí empezó la frenética persecución. Los delincuentes empezaron a disparar contra el patrullero pero los policías no le perdieron pisada hasta que en un momento al llegar a una rotonda en cura brochero y cangallo el conductor del auto alcanzado por un balazo en la cabeza perdió el control y chocó así. Tan fuerte fue el impacto que el poste tembló. Hizo también temblar al cableado y a un poste más lejano donde estaba el domo de la cámara de seguridad. Como terminó todo, un delincuente muerto, dos más con heridas, fracturas múltiples después del choque, el personal policial ileso. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Siete y media de la mañana en Independencia al 300, Ciudadela, al oeste del Gran Buenos Aires. Una mujer sale a trabajar con su vestido puesto, la cartera en el brazo, hasta que de repente un delincuente con gorrito y campera de River, miren lo que hace. Se le abalanza y le arranca de sus manos, pura brutalidad, la cartera a la mujer. Después sale corriendo y mientras corre le revisa la cartera para robar los objetos de valor. La mujer se lamenta por su mala suerte. ¿Qué vas a pensar que a las siete y media de la mañana, cuando salís de tu casa para ir al trabajo, te van a venir a afanar? Pero bueno, esto pasó en la zona de Ciudadela. Independencia al 300. Un ladrón que así a una mujer le roba, pura brutalidad, la cartera. Uno a esta altura ya se pregunta, ¿qué más se puede robar? Miren esto, un cartel de publicidad. En la Ruta 9, a la altura del kilómetro 75 en la localidad de Campana. Un hombre se baja de un auto con herramientas y empieza a desmantelar la estructura metálica del cartel. Empieza a robarse los perfiles de hierro. Insólito. Las cámaras de seguridad de monitoreo público urbano del municipio de Campana registraron el hecho en tiempo real. Y como después este hombre embaló, sujetó a la parte de abajo del auto estos fierros y empezó a escapar por la Ruta 9. Empezaron a seguirlo con las cámaras de seguridad y un patrullero lo alcanzó a la altura del barrio San Felipe. El hombre fue llevado a la comisaría. Se recuperaron los hierros y a él lo acusan de hurto en grado de tentativa. Un ladrón de cartel. Lo viste en Registrado en Cámaras.